Música Recibí una carta que me hizo recordar que debemos de ser amigos de la naturaleza El remitente, Santiago Chávez Un señor que ama la naturaleza Un profesionista que ama su jardín, pero hoy se enfrenta a un grave problema Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tengo un grave problema Fíjate que soy una persona muy aficionada a la jardinería La semana pasada compré una podadora para poder podar mi jardín porque estaba ya un poco crecido Desafortunadamente me acabo de lastimar la espalda y no voy a poder hacerlo ¿Me puedes ayudar? Santiago, es curioso que me pidas ayuda Pues yo tengo un doctorado en jardinería Sí, sí te puedo ayudar Lo mejor Que lo hagan ellas No, 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 no Pacundo, quiero agradecer infinitamente lo que has hecho por mi jardín y quisiera invitarte a que participaras en algo que mucho disfruto, que es regar el jardín. La verdad es que a mí me da un poco de flojera, ¿por qué no mejor que lo hagan ellas? ¡Gracias!